Ahora si se ha quedado mejor. Ahora le echo a la maquina un rail a la parte de atrás para que se deslice mejor y así para que yo pueda Y así se desliza mejor y aprovecho toda la maquina. Un rail allí y otro rail aquí. Perfecto. Así lo cojo aquí, aprieto aquí y la maquina no se mueve. Lo hago así, aprieto aquí y así no se mueve. No se mueve nada. Y así puedo aprovechar mejor la maquina. Ahora si se me queda bien. No se mueve nada. Gracias. 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 Gracias.